bienvenidos a su canal juventud en acción muy bien de salud que estén siempre con ánimos al 100 y eso es también que este gracias por siempre apoyando dejando sus comentarios y también si usted pues ahí tiene facebook o whatsapp o todo así va que comparta nuestro contenido bueno entonces el día de hoy estamos aquí en casa y en sí estamos en casa mía también es de los dos estamos aquí pasándole a chula decirles porque rené y mariela ya van a venir logran ellos los momentos cuando entonces estamos picando están picando flor del oro se supone que en nicaragua no se lo comenten si es cierto o no es cierto porque así una muchacha que vivía ahí en unión que trabaja conmigo al mercado que me contó y me dijo el oro que se puede comer en varios en casi prácticamente en todo en sopita de gallina en pupusas en tomatados con huevo con huevo en tortas de huevo este es que la verdad que a la mitad de arturitas ahí solo de lo loco más buena es la de lo loco solo me dicen que la sopita solo de lo loco es buena para bajar leche y si es cierto cuando yo estaba con la niña piernita casi no me bajaba y hubo un primo de mi papá y él me traía pero los manojos de los bejucos y las flores también me pegó una empalagada acá también dicen que este bueno también los cojollitos de los bejujitos ajá eso me traía él pero él me traía los bejucos ciepitos pero los rollos y los metí a hacer la sopita solo de muy boladita así con papá pero es como la ayuda de de lo loco pero sin que si yo solo la muy este loco preparadito así quedan buenas pero quedan como tienen como como que tuvieran al caja con una lechita que molesta y cuando están haciendo tortillas y les meten flores y si las hojas se muele con la masa baja y quedan verdes y se le ponen sal y mi mamá me la dejaba como algo como tostando que ricas quedan yo si nunca las he comido tortillas verdes pero bien ricas cabal de loroco bueno entonces voy como crees estos bolados loroco de que? si le dicen otro nombre quilites asi va va a eso asi que la cuchaca dice miren el gavilán el gavilán fue y lleva pollo quizás no el gavilán es que animal de gavilán anday si allí para llego se sotó se vio por abajo y allá abajo si de ahí se tiró no pero que andan pollitos por allí quedó por aquel palo de de naranja de naranja ajá el gavilán abado era no si no se levantaba de ahí ahí quedó quizás bueno yo voy a visitar un gavilán señores un gavilán por eso a los hombres les dicen gavilán ese hombre como que es gavilán solo ven la presa allí jajaja ahí van así que jensi dígame te voy a hacer una pregunta ajá como este sentiste como fue la boda no sé como una pregunta como te la pasaste la verdad fue lo que se esperaba como estuvo el arreglo porque toda la decoración yo la hice no pues una de las cortinas que puse estuvo bonito lo único que si anduve como que anduvimos muy así no anduvimos juntos como que no disfrutamos la fiesta andando juntos pero la cosa es de que la niña no andaba bien entonces a mí todo eso a mí me o sea yo andaba aquí andaba más en la niña que en la fiesta ajá si te entiendo pero la verdad me pasé muy bien porque yo siempre andaba pendiente en la niña incluso en el momentito que la abogada nos estaba dando la charla ahí ajá la niña se empezó a llorar y yo el volteaba a ver y yo con ganas de salir incluso en los comentarios una amiga decía que ella estaba como distraída algo así ajá y pues ellos no sabían que la niña estaba muy bien mal y obviamente como madres al instinto de uno no deja de que uno esté tranquilo sabiendo que ella está llorando y estuvimos a punto de suspenderla porque la verdad pues nosotros los íbamos a casar sábado y la niña día viernes nos puso súper mal día viernes grabamos nosotros y día viernes como esto de esta hora aquí ya salimos nos fuimos para donde el doctor imagina y este incluso pues me dijo el doctor que la quería que la llevara otra vez el sábado y yo prácticamente se me rodaron las lágrimas enfrente del doctor porque yo le dije doctor siempre hemos tenido el sueño de que nos queremos casar le digo yo y supuestamente mañana es el día le digo yo y yo con mi niña aquí le digo yo y todo no yo te entiendo pero entonces hagamos una cosa yo te le voy a dar este medicamento según como la niña pase la noche me la traes mañana y si no me la traes el domingo al más no esperar porque me le dije que se hicieran unos exámenes entonces yo pues ya el día sábado día de la boda yo andaba así como dice yo no sé si me miraban algo así pero yo andaba súper mala de los nervios andaba bien distraída ajá y yo incluso toqué a René y me dijo que helada anda pero era por lo mismo cuando yo miraba llorar a la niña porque yo sabía que la niña no andaba bien pero en realidad pues todo pues para mí estuvo bonito para mí pues gracias a Dios ya estamos amarrados ya somos esposo y esposa un chiste que hay que cada quien se mata como quiera quien con el alcohol otro con las drogas y otro en casa o sea que cuál será el peor pues no, yo digo que el matrimonio lo toman como yo no sé por qué lo toman así lo toman como como algo como que es algo como obligación como estar con alguien por obligación y no si no se casa pienso yo que si ustedes se casan es porque se aman porque quieren tener un hogar más o sea ya están hasta acompañados pero están acompañados o sea si quisieron casar o quieren formalizar un hogar pero muchas veces dicen ah ya se amarró o si no como está ese chiste que en realidad no tiene nada de chiste porque pero fíjense que eso es cierto las drogas igual pues cada quien se mata como quiere pero ya casarse siento que no es una forma de decir que se van a a matar o sea a morir por estar casados pero fíjense claro que eso lo tiene más el hombre porque una mujer cuando se da cuenta ella que ella se va a casar que bonito y cuando ella que él se va a casar que es bobo lo que va a ser hombre yo eso sí no lo hago entonces como que son más machistas aunque tal vez en realidad en el fondo de su corazón quisieran quisieran pero siempre va aquel machismo aquello de que no y también quizás porque hay veces que hay muchos matrimonios en los cuales están casados no por amor no que por obligación o por interés porque muchas veces cuando no es tanto como antes pero antes los casaban por interés los papás a la muchacha ya la que ellos querían si estaba joven o estaba mayor pero si les parecía y les favorecía para los papás los casaban no y me imagino que de haber sido bien triste esa historia porque yo he platicado con señoras así y así dicen de que ellas nunca se han han estado con aquel hombre porque en realidad lo han amado sino que porque los papás los han buscado porque el papá dice este hombre me gusta para vos y con este te vas a quedar y como las hijas antes no es como hoy que hoy nosotros elegimos el hombre sino que antes los papás los elegimos y como dice usted a lo que a ellos les convenía ahí dicen que había como una regla o algo que si iba el novio o esa nena llegaban de su papi o de su mami con un rollo leña y si lo ponía iba y si el papá entraba el rollo leña es porque aceptaba y si lo dejaba ahí es porque no aceptaba a nadie el hombre hacía deseleccionado y muchas veces dicen que iba el que le gustaba tal vez a la muchacha no lo quería el papá pero llegaba otro tal vez con mejor posición económica o que les beneficiaba más y al que no le gustara a la muchacha pero con eso le aceptaban la leñita para adentro comprometida con esa que no lo quisiera no es que la verdad hoy en este tiempo pues todo está distinto pero la verdad o si no porque las embarazas tienen que casarse a la muchacha y tal vez con un poquito mayorcita o se casa o se va que ha guardado cuantos años allá no está fácil quizás por eso tienden a decir que el matrimonio es como ponerse el lazo pero el matrimonio es bonito la cara gana de casarse esa boda otra boda voy a pensar bien si me voy a casar de un solo o si me voy a hacer como es una de congén si me voy a acompañar y me voy a conocer con los hijitos y después me voy a casar vamos a ver qué piensan mientras que los caminos y piénsalo bien como usted desee porque en veces es bueno sentarse y meditar las cosas porque mire casado de un solo bueno que nunca se viene de conocer pero pienso que tal vez casándose de una vez es como llegar a un lugar como llegar a oscuras bien se va a estrellar o todo bien en salida en cambio como ustedes cuando no estuvieron es bonito porque se conocieron un tiempo tenían sus niñas hicieron su casita y todo y se casaron cuando tenían un lugar establecido porque a veces empezar de cero no debe ser fácil casándose y empezar así cuesta porque no todos están capacitados o estamos capacitados no voy a incluir no soy así pero hay que incluirse uno es hablar por los demás no estamos capacitados para soportar ciertas cosas en un lugar y muchas veces no me refiero no me refiero a las infidelidades sino que a pobreza a muchas cosas que el esfuerzo de hacer por ejemplo nosotros al ver este techo y al ver todo esto nosotros hemos pasado por momentos difíciles que me decía mi suegro hoy si se arrepiente de ser hombre y yo le digo a mi hijo lo risa me daba pero en realidad se te arrepentía en realidad este decía yo que estaba serio porque ya cuando veamos como mediación de la casa y uno sin pistos y ya el agua pues un anillo a Mariela yo no le dije a la Mariela para que lo quería siempre le dije te vendo ese anillo le dije y me sirvió no sé si para pagar un viaje de no sé de qué o para pagar una 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 semana de de hecha de adobe ajá pero ahí pues gracias a Dios mi papi por eso yo digo que este es un gran recuerdo Jeremia me dice y encima si molestamos botamos la casa si hacemos otra esta casa no me la botamos esta no la botamos le digo abondes la madera todo esto mi papá pagó para cerrarla el me la dejó el regalo que me dijo y incluso él pagó también el jalazo incluso cuando me acuesto aquí adentro en la hamaca y veo esta viga de aquí y esta otra me recuerda mucho porque él me ayudó a jalarlas en el lomo y ya andaba bastante y ya andaba fregante él era él era de unas de las personas de que no decían me duele esto ni daba a demostrar las cosas pero en realidad uno le echaba de ver o sea como si la casa no la van a arrumbar ni a que así haya posibilidades voy a hacer otra voy a hacer otra pero no voy a botar esto no le podemos hacer otra si Dios algún día lo llenara de bendición pues podemos hacer otra pero esta se la doy a mi hijo porque ya va adentrando a hombrecito y cabal día mañana nos acompaña el día mañana me trae una minuera y decirle que pues Milton por allá tiene ya el herado donde va a ser su casita que es allá en la otra antes él dijo que allí quería que estuviera Milton en la otra de esta casa a la otra antes antes el solar de la diana ahí ahí va a ir allí vas a ir la casa de Milton cuando se compaja ya tiene su solar imagínese es una gran bendición no así decía mi papá pues yo decía yo he dejado yo he aguantado hambre yo he hecho muchas cosas he trabajado demasiado creo que vamos a ir despedir este video y ya vamos a regresar un saludo